Solo piensas que todo acabó, que todo terminó, que ya no puedes más. Que el enemigo parece que te ha vencido, parece que se te ha olvidado, que Dios está a tu lado, levántate con firmeza y valor, que Dios te ha hecho un vencedor. Y pelea, no te detengas, sigues peleando, que en la batalla tú vas ganando, cuando lo haces con fe y de corazón, sigue firme, aunque vengan pruebas y tribulaciones, nada a ti te va a detener, confía en el Señor, confía y pelea. Óyelo, tú no estás solo, Dios siempre estará a tu lado, Él no te dejará, Él contigo estará. Y pelea, no te detengas, sigues peleando, que en la batalla tú vas ganando, cuando lo haces con fe y de corazón, sigue firme, aunque vengan pruebas y tribulaciones, nada a ti te va a detener, confía en el Señor, confía y pelea. Pelea, pelea, oh, pelea, tú no estás solo, Dios siempre estará a tu lado, Él no te dejará, Él contigo estará. Ya, no, la gente dice que no, que el más cotizado, no, no, no hay talento, aquí hay talento, toda la gloria es el Señor. Me pidieron una canción cristiana y voy a complacer a mis fans porque me la pidieron. Esta canción me encanta mucho, feliz Navidad y un próspero año nuevo, y ustedes saben que lo amo un montón a todas y a todos, y esperemos que el año que viene tengamos muchos fans. Cuídense y pórtense bien, lo amo muchísimo y no se imaginan que tan contento me siento del apoyo que me están dando ustedes, porque estos videos los subimos de corazón para todo el mundo. No lo hacemos para ser mejores, lo hacemos para traer un poquito de alegría a muchísimas personas. Los quiero mucho México, República Dominicana, Puerto Rico, Holanda, Venezuela, Cuba, España, Ecuador, Chile, Uruguay, Honduras, El Salvador, no quiero que se me olvide ningún país, lo quiero a todos, tengo gente en Suiza, gente de Alemania, gente de Amsterdam, lo quiero muchísimo. Y este año 2013 le deseo todo lo mejor, que Dios me lo bendiga y me lo cubra a todos. Ustedes saben que siempre hacemos comedia, pero también hacemos videos que le lleguen a la gente. Un beso y les deseo lo mejor.